¡Suscríbete! Mira, ustedes en un momento tenían un tema bastante pegado Con el tema que se dio a conocer Nananina Que aquí sonó mucho, ¿eh? Sí, súbelo aquí, por favor Sí, súbelo al micrófono a los muchachos, ¿eh? Claro Ese tema fue el cual nos pegó y el cual por el cual nos llamamos los Nananina ¿Tú sabes? Los Nananina Eso rompió en el Cibao, gracias papá Dios Ese es nuestro himno nacional Claro, ¿por qué el nombre de Nananina? ¿Por qué? ¿Por qué? A Dios, porque es que imagínate Cuando nosotros pautamos el tema Nananina En la emisora Ya la gente estaba llamando y diciendo Póngelo Nananina A mí me gusta el nombre de ese Nananina Sí, se quedó los Nananina ¡Nananina! Los Nananina vienen de nuestro tema promocional, el primero Titulado como Nananina El cual se metió en el Cibao, dio pila de tablazos ¿Y dónde estaban los Nananina? La gente que me pregunta, me dice El grupo Los Nananina, dos muchachos con grandes talentos ¿Dónde están ellos? Bueno ¿Cómo estamos trabajando ahora, eh? Ahora mismo estamos trabajando fuertemente en silencio Para el querer, si tú hagas el ruido, ¿me entiendes? Estamos trabajando con Dios delante de todo Claro que sí El único Metiendo manos tenemos un traspicante nuevo, durísimo ¿Cómo se llama el nuevo? Sencillo, ¿eh? La que me complace La que me gusta el título Sí Me gusta el título La que me complace La que me complace